Gente, vamos a por más noticias del Barcelona, vamos a ver entre otras las declaraciones de Marc-André Ter Stegen que han sorprendido a todo el mundo y el enfado brutal de Leo Messi. ¡Vamos a ello! ¡Hola de nuevo chicos! ¿Cómo estáis? Bienvenidos de nuevo a otro vídeo para el canal, vamos a analizar la última hora del FC Barcelona, vamos a ver varias noticias, por tanto te animamos a que te quedes hasta el final del vídeo y a que nos dejes un buen like. Sin más dilación chicos, vamos a analizar la primera noticia y es que el Cholo Simeone tiene un problema mayúsculo desde que entró en el Atlético de Madrid y es vencer al FC Barcelona. Y es que después de 17 intentos, con 6 empates y 11 derrotas, Diego Simeone y su Atlético de Madrid siguen sin vencer en la Liga al Barcelona, al que le ha ganado un campeonato a 38 jornadas, pero jamás un partido en ese torneo que repone este sábado a uno frente a otro en el Wanda Metropolitano. Es el triunfo aún imposible del técnico en esta competición, por más que ha insistido en él, por más problemas que le ha provocado al conjunto azulgrana en determinados encuentros, por más que ha presionado arriba o se ha replegado atrás, por más planteamientos que haya propuesto, por mucho que se haya adelantado en el marcador o aunque haya hecho méritos alguna vez para algo más, no ha ganado. Es una consecuencia repetitiva en cada lance contra el equipo azulgrana en la Liga, ya por 17 veces desde que él dirige al Atlético, desde su primer duelo, el 1-2 del 26 de febrero de 2012, es una de sus 11 derrotas. Los otros 6 choques los igualó, entre ellos el precedente más reciente, el 2-2 en el Camp Nou, en el pasado 30 de junio, y el 1-1 con el que ganó la Liga en ese campo en 2014, porque en contraste con ese recorrido frustrante que supone no haberle vencido nunca un partido de Liga al Barcelona, sí le ha superado en un torneo entero, nada más en uno, en la 2013-2014, en toda la era Simeone, pero con la dimensión enorme que significó el título que conquistó el conjunto rojiblanco en territorio culé el 17 de mayo de 2014, con el 1-1 en una final por el campeonato que se adjudicó el Atlético de Madrid con el gol para la historia de Diego Godín. Además Simeone también ha sido capaz de doblegarle en dos encuentros decisivos de la Liga de Campeones, ambos en los cuartos de final y ambos en la vuelta en el Vicente Calderón. En 2014 se impuso por 1-0 con un gol de coca resurrección, en 2016 lo hizo por 2-0, con Antoine Griezmann como doble goleador, por tanto estos son los antecedentes de los Atlético de Madrid-Barcelona en Liga desde que ha llegado Diego Pablo Simeone al Atlético de Madrid. Vamos a hablar ahora chicos de esa negociación entre City y Barcelona por Eric García, y es que el canterano del Barça sigue siendo el hombre de moda. Día a día aparecen nuevas informaciones sobre el futuro del jugador del Manchester City en la agenda del Barcelona desde hace meses, pero al cotizado jugador español se le podría escapar de las manos a los culés debido al tema económico, y es que el Barcelona saca cuentas en torno a los 15 millones de euros, cifra a la que no estaría dispuesto a llegar al City. Para colmo, De San asegura que el Madrid se habría metido en la pugna por el joven central de tan solo 19 años, pero volviendo al tema azulgrana, Marca asegura que los ingleses no piensan rebajar ni un euro a su jugador, que estaría fuera del alcance de los culés en enero. El citado medio ya habla de una posibilidad muy remota, por no decir imposible, de que el prometedor central termine aterrizando en el Camp Nou en enero. Los británicos se mantienen firmes en los 20 millones de euros que pidieron al Barcelona en el último día de mercado de fichajes estival, y no piensas dar su brazo a torcer. Por su parte, Pep Guardiola sigue contando con Eric para esta temporada en la que se están produciendo varias lesiones. No quiere que el equipo se debilite en esa posición con su salida, por tanto acabará el año en el Etihad y luego ya podrá irse libre, ya que su contrato con el City expira el próximo verano. Por tanto, muy duros en la negociación con Eric García, los agentes del Manchester City. Vamos a hablar ahora chicos de Marc-André Ter Stegen, y es que el Barça logró blindar a varios de sus estandartes, entre ellos un Marc-André Ter Stegen que ha demostrado ser uno de los cancerveros más destacados del planeta. En una entrevista concedida ante los micrófonos de Barça Televisión Plus, el muro de los culés ha asegurado que aún tiene bastantes metas por cumplir en la escuadra blaugrana. Sobre la ambición que tiene dice, quiero seguir y jugar muchos partidos en el Barça. Las conversaciones con el club fueron honestas y buenas, teníamos el mismo objetivo, un nuevo contrato. Sobre el esfuerzo dice, queremos estar en nuestro mejor nivel y siempre mejorando. Eso es lo que yo intento cada año, siempre hay algo en lo que puede ser mejor y lo analizamos todo con De La Fuente. Creo que De La Fuente y yo somos un buen equipo, hemos cambiado cosas y siempre se puede mejorar. Sobre el estilo de juego de los Blaugrana dice, cuando miro todos los goles que estos años han nacido de jugadas iniciadas desde atrás, bien organizadas, me hace feliz porque veo que puedo aportar soluciones al equipo con libertad para jugar. Eso hace muy difícil para los rivales presionarnos. Sobre Leo Messi dijo, tener a Messi te da siempre una ventaja porque puede marcar de la nada y eso le hace muy especial. Tiene muchas cualidades, lo demuestra en cualquier gol y en cualquier momento que está dando al Barça. Espero que esté contento y siga estando contento aquí. Hay que darle cualquier posibilidad de estar arriba del todo, ya que es una pieza muy importante para nuestro juego. Sobre Gerard Piqué dijo, Piqué tiene una personalidad especial, es muy divertido y nos compenetramos perfectamente. Él entiende mi humor, algo que no mucha gente hace. Hablamos mucho e intentamos hacer lo mejor para cada uno. Sobre Luis Suárez dice, llegamos al mismo tiempo y compartimos muchos grandes momentos. Él siempre es muy emocional con todo lo que hace. Amaba lo que hacíamos en cada momento y es una leyenda del club. Le deseo lo mejor, excepto cuando juegue contra mí. Sobre Iván Rakitic dijo, es una persona muy especial, tenemos una amistad especial. Es gran futbolista y persona. Me ayudó mucho con el idioma al principio porque hablábamos en alemán entre nosotros. Mantenemos el contacto. Le estoy agradecido por lo que me ayudó. Por tanto, estos son algunos temas de los que trató la entrevista de Marc-André Ter Stegen con Barça Televisión Plus. Vamos a acabar hablando, chicos, del enfado de Leo Messi. Y es que una sola frase le ha sido suficiente a Leo Messi para demostrar su hartazgo de ser siempre el blanco de las críticas en el Barcelona. Comentó, estoy cansado de ser siempre el problema de todo en el club. Ha respondido cuando le han preguntado por la brutal rajada con la que Erico Lach, ex representante de Griezmann, le atacó hace varios días. Estas palabras son las que recogieron las cámaras y los micrófonos de varios medios de comunicación que grabaron la llegada de Leo Messi al aeropuerto del Prat, al que aterrizó después del parón de selecciones un día antes de unirse a los entrenamientos junto a Ronald Koeman y el resto de internacionales. Visiblemente molesto, el astro argentino fue corto y conciso en sus declaraciones. Además, antes de subirse al coche para abandonar las instalaciones del aeropuerto del Prat, aseguró que, encima, después de 15 horas de vuelo, me encuentro a los de Hacienda. ¡Es una locura! Esto es lo que dijo Messi y tal vez este incidente previo caldeó los ánimos de un Leo Messi que, como era de esperar, no se tomó nada bien las críticas del entorno de Griezmann, que vertió sobre él en un documental de la cadena francesa M6 sobre el galo. Recordemos que en el Erico Lach fue durísimo con el capitán del Barcelona y dijo Antoine Griezmann llegó a un club con graves problemas donde Messi lo controla todo. Es a la vez emperador y monarca y no vio la llegada de Antoine con buenos ojos. La actitud de Messi ha sido deplorable, se lo ha hecho sentir. Siempre he escuchado a Antoine decir que no tenía problemas con Messi, pero nunca al revés. Es el régimen del terror, o estás con él o estás contra él. Eso es lo que comentó Erico Lach sobre Messi. Emmanuel López, tío de Antoine Griezmann, también dejó entrever la tensión entre el francés y Leo Messi, pero fue Erico Lach quien atacó indiscriminadamente al astro argentino. El exrepresentante del Internacional Blue realizó unas desafortunadas declaraciones que para lo único que servirán será para incrementar la tensión en el vestuario del Barcelona que Ronald Koeman estaba intentando reconstruir tras la catástrofe de Lisboa. Poco después de las lamentables acusaciones de Erico Lach, Griezmann intentó rebajar la tensión publicando la fotografía en la que aparecía abrazándose con Messi. Sin embargo, poco importa lo que haga el francés y su entorno sigue sembrando tensión. Tanto las palabras de su exrepresentante como las de su tío Emmanuel López no hacen más que complicar su situación, ya difícil de por sí. El francés está muy mal rodeado y su entorno no le ayuda en nada, por tanto, chicos. Malas noticias para el Barcelona porque esto lo que hace es enrarecer ese clima en el vestuario y aquí lo que tendría que hacer Griezmann es controlar a su entorno y que no digan todas las cosas que han dicho sobre Leo Messi. De todas maneras, nos gustaría saber vuestra opinión al respecto. ¿Entendéis el enfado de Leo Messi con todo lo que está pasando alrededor de su figura en el FC Barcelona? Por favor, dejadnos vuestra opinión en los comentarios. Nada más por el momento, como siempre, animaros a dejar un buen like al vídeo, a suscribiros al canal si aún no lo habéis hecho y a darle a la campanita de notificaciones. ¡Hasta la próxima!